Estamos entre los mejores, y cualquier error, en verdad, tenemos que pagar la cara. A mal los tengo buena cara. Voy a sacarme la M. Y si me voy, pues me voy. ¿Qué voy a hacer? ¡Por fin! ¡De nuevo desde la jaula! ¡Yo soy Adolfo Aguilar! Ahí va. ¡Y la última! ¡Todo para ustedes porque hace meses que no hago esto! ¡Muchas gracias! ¡Buenas noches a todos! ¡Bienvenidos! ¡Adiós! Hoy estoy encantado de estar con ustedes nuevamente desde la jaula para todos ustedes. Hoy día tenemos a nueve participantes. Hay dos sentenciados y uno será eliminado. Sí, 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 sí. Uno será eliminado. Mi pregunta es, ¿quiénes cantan hoy día? ¿Será acaso Luis Fonsi? ¿Quién más cantará esta noche? Otro romántico, Camilo Sesto. Perdóname, perdóname, perdóname. Otro presente criollísimo, el Zombo Cabero. Con la sangre y el alma. Y todo momento. Muy divertido. Robert Plant. ¡Segundo! ¡Rocero! ¡Gracias, Maricarmen! ¡Muchas gracias! Y por último, y no menos importada, perdón, no es el último. Gracias, Juachito. Ponte pantalones. ¡Calamaro! ¡José Feliciano! ¡Porque paso la vida pensando, paso la noche soñando con tu amor! ¡Juan Gabriel! ¡Ahora sí! Y por último, y no menos importante, Amy Winehouse. ¡No me entiendo, perdóname! ¡Preparados y listos para presentar a nuestro maravilloso jurado de esta noche, como siempre, de vuelta, Fernando Hermas! ¡Mari Carmen Marín y Ricardo Morán! ¡Muchísimas gracias por estar con nosotros! ¡Ustedes desde ayer han estado votando por uno de sus favoritos! ¿Cómo? Por teléfono fijo, el 14-16-1 levantó el teléfono, escuchó una dulce voz, mi voz, y eligió a su favorito y votó. Pero también lo hizo por mensaje de texto al 9966, la palabra yo soy, y el número, espacio, perdón, y el número de su favorito. ¿Usted pudo haber votado por Luis Fonsi, que es el número 8, o pudo haber votado por Camilo Sexto, que es el número 6? ¡Ahora nos vamos al backstage! ¡Cuesta la hermosísima Karen Schwartz, adelante! ¡Hola! ¿Cómo están? Buenas noches y bienvenidos a Yo Soy La Revancha. Empezó un día muy complicado para ti, que estás en tu casita, porque tienes que elegir si se va Luis Fonsi o Camilo Sexto. Me encuentro con el cuero de cueros para muchas, canta igualito a Luis Fonsi, para mí no, dice, no importa, la gente te ama y te adora. Luis Fonsi, ¿sabes cómo vencer al huracán Camilo Sexto, que no baja el 70% en votaciones, o no? Es muy difícil, pero dando todo en el escenario realmente. ¿Vas a dejar el romanticismo como a todas, chica y chico también le gusta? Claro, por supuesto que sí. ¿Opción? 8 por 8. ¡8! ¡8 por 8! Se viene, se viene, pero prepárense, porque Luis Fonsi nos cantará. ¡Ya gritan ellas! Se supone, vamos a ver este video. Todo está tal como vas, vas, tu cuarto tiene llave, por si atacan los recuerdos. El primer sentenciado de esta noche con el número 8 se presenta, canta ahora, Luis Fonsi. Yo soy Luis Fonsi. Pasaré por ti esta noche, ya conozco de memoria el camino hacia la casa donde fui feliz un día. Y hoy soy una visita más, me recibes fríamente. Todo está tal como antes, mas tu cuarto tiene llave, por si atacan los recuerdos. Y nos da por recordar, se supone que por ti no sienta nada, que el pasado no me pesa ya. Se supone que es muy fácil repetir, que bien me va, aunque por dentro me esté muriendo. Se supone que mejor fue separarnos, que la vida debe continuar. Se supone que ya no me importe, quien te besará, esa es mi pena. Por supone que te podría olvidar, ahora que no me perteneces. Te ves mucho más bonita, tan segura de ti misma. Si conmigo estabas triste y hoy te sobra la alegría, pero ya no hay todas. Se supone que ya no hay todas. Se supone que ya no me importa, quien te besará, esa es mi pena. No supone que ya no hay todas. No supone que tú podrías olvidar, me despido en el portal y me mató en un suspiro las palabras. Tú ya tienes otro amor, yo regreso a mi dolor, yo no tengo nada más. Se supone que ya no hay todas. Se supone que por ti no siento nada, que el pasado no me besa ya. Se supone que ya no hay todas. Se supone que ya no me importe, quien te besará, esa es mi pena. Se supone que ya no hay todas. Se supone que ya no hay todas. Se supone que ya no hay todas. Nuestro Luis Fonsi, debo decir, que hasta a mí me ha conmovido, ¿eh? Está bonito, está bonito. Acepto, acepto. Ahora vamos a ver qué dice nuestro jurado, ¿le parece? Claro que sí. ¿Seguro? Sí. ¿Nervioso? No, ya no. ¿Preocupado? No, tampoco. Ah, mira, qué simple es su vida. Muy bien, le damos el pase entonces y la palabra y la bienvenida a la bellísima Mari Carmen Marín. Pero antes, le voy a pedir que se ponga de pie para ver lo linda que está con su vestido. Palma para ella, para esta. ¡Ah, miren eso! Con florecitas. Ay, si escucharas acá los muchachos. Buenas noches Adolfito, buenas noches a todo el público maravilloso. De Yo Soy, un beso a todos, a sus hogares. Empezamos con Luis Fonsi, más controlado que nunca. Matizando, concentrado, interpretando palabra a palabra. Esta ha sido una buena gala. Felicidades. Muchísimas gracias, Mari Carmen. Ahora le damos la bienvenida y le damos la palabra al señor Fernando Armas. Sin embargo, antes le voy a pedir que se ponga de pie para recordarlo. Por favor, Fernando. Ahí está, no, palma para Fernando Armas. Qué rápido me olvidas, Adolfo, de un día para otro. Muchas gracias. Menos mal que ustedes que están en casita no me olvidan como este grupo maravilloso que ha venido esta noche. Haga esta gran noche. Una noche de gala, efectivamente, porque hay talentos extraordinarios que acá se están jugando ya. Pero la piel, el corazón, el alma, tienen que estar al 100%. Yo no he venido el día de ayer porque cada vez que el señor Morán está en desacuerdo conmigo es como si yo estuviera en sentencia. Sin embargo, Fernando, tengo que decirte que hoy día con quien estoy en desacuerdo es con Adolfo. Nosotros te recordamos siempre. Sí. Ahí está. Y te recordamos muy bien y te queremos aquí todos los días. Con tal que... Incluso aquellos días en que nos cambias por otros. Yo también lo recuerdo, no solamente a ustedes, sino también a su familia. Ese es un cariño más amplio. Amplio. Con grande, ¿no? Y lo peor es que yo le estaba hablando bonito. ¿Eh? Sí, pero ¿para qué? ¿Para qué? Señor Fernando Armas, su opinión, por favor. Muchas gracias a todos los que me recuerdan. Bueno, efectivamente, Luis Fonsi, tú mismo lo has dicho, acá se están jugando todos porque todos son buenos. Todos están en un nivel súper óptimo. Así es que yo pensé, se supone que tú estás en sentencia, se supone que debes salir nervioso, pero salió con una seguridad, pero de un torero a ser una buena faena. La imitación, en lo que respecta a la imitación, yo te digo que de hecho, uno cierra los ojos y escúchalo, Luis Fonsi. Te digo nomás que tienes que tener cuidado en tus notas, ¿sabes? ¿Cuáles son tus virtudes y tus debilidades? Así es que ten cuidado, porque uno te puede mandar a sentencia nuevamente, te puede hacer que te eliminen aquí en el concurso, pero eso depende de ti, solamente de ti. Así es que con esa fortaleza te quiero ver los siguientes programas. Muchísimas gracias, Fernando Armas. Y le damos la bienvenida también al señor Ricardo Mora. ¿Cómo estás Ricardo? Muy buenas noches Adolfo, buenas noches a todo este maravilloso público que nos acompaña desde este estudio en Barranco y al público que está en sus casas. Como cada noche, gracias por estar ahí. Este programa se pone cada vez más complicado para los participantes y para el jurado, porque son talentosísimos los nueve imitadores que quedan en competencia. Bueno, sobre Luis Fonsi te tengo que decir, el día de hoy, la verdad, he notado una interpretación sumamente limpia. Creo que los problemas técnicos, si los has tenido, los has sabido ocultar, no los he detectado, la canción te asienta bien, creo que está bien escogida también. Pero también tengo que felicitar otra cosa. Todo este planteamiento escénico de empezar abajo, cerquita la cámara, de moverte por aquí, de ir por allá, de hablarle a la gente de la primera fila, de subir en el momento en que no cantas, reventar arriba del escenario. A veces los cantantes, cuando se encuentran con un director de teatro, le dicen, no, pero ¿qué me vas a decir? Yo ya canto. No, esto, esto que tú has hecho, es el 50% de tu interpretación. Terminar con la cámara acá, estás sabiendo cómo manejar el escenario y cómo manejar las cámaras, y estás, la verdad, enamorando a todas tus fans de acá. Muy buena presentación el día de hoy. Muchísimas gracias, señores del jurado. Y con Alec nos vamos a un corte y regresamos y cantará Andrés Calamaro, José Feliciano, Camilo Sexto. No dejen de votar por su favorito. Luis Fonsi es el número 8 y, por supuesto, Camilo Sexto es el número 6. Ya regresamos aquí en Yo Soy La Revancha. Esto en las pantallas, eso es lo que voy a contar. Un besote para José. Vamos a ver qué nos va a contar Amy Winehouse. Les cuento también que hoy nuestros concursantes nos transmiten su buena onda y qué mejor manera de expandirla que a través de sus presentaciones. Porque ellos ya probaron Fortuna, la galleta salada, con suerte. Expande tú también la buena onda y prueba Fortuna. Muchísimas gracias, Fortuna. Y es el turno de Camilo Sexto. Tercera vez en sentencia, Camilo. Ya no puedo más, ya no puedo más. Siempre se repite esa misma historia. Pero depende de ti, Camilo. Vaya posición, suerte y éxito. La tercera es la vencida, hijo. Si quieres que Camilo se salve, opción 6. La canción es Enamórate de mí. Sí, ¿con quién vamos? Con Adolfo, ¿no? Vamos contigo, Adolfo. Enamórate de mí, dice la canción, ¿no? Así dice la canción, sí. Ah, ok. Muchas gracias por eso. Siguiente sentenciado. Si usted quiere votar por él, es el número 6. ¡Canta Camilo Sexto! Yo soy Camilo Sexto. No. No. ¡Canta Camilo Sexto! Fue en ti, al pedirte sí, querías compartir tu cuerpo calma junto a mí. Antes de ti, mi vida fue como un volcán apagado, como un gavilán atado, como un sueño que quiere vivir. Escucha mi razón y hazte el amor, enamórate de mí, deja que yo sea todo para ti, enamórate de mí. Quiero que la dame en tu corazón, enamórate de mí, estoy enamorado como un lobo de ti, enamórate de mí. Después de ti, no mirarías y hacerás, no habrá un lugar jamás, para nadie más, pero por favor enamórate de mí. Escucha mi razón y hazte el amor, enamórate de mí, deja que yo sea todo para ti, enamórate de mí. Y hazle la dame en tu corazón, enamórate de mí, estoy enamorado como un lobo de ti, enamórate de mí. Y hazle la dame en tu corazón, enamórate de mí, deja que yo sea todo para ti, enamórate de mí. Enamórate de mí, quiero que la dame en tu corazón, enamórate de mí, estoy enamorado como un lobo de ti, enamórate de mí. Sí, enamórate de mí, quiero que la dame en tu corazón, enamórate de mí. Estoy enamorado como un lobo de ti, enamórate de mí. Yo soy... Marco Bruno, tremendo temón, nuestro Camilo Sexto. Vamos a ver qué nos dice nuestro jurado con respecto a su participación. Fernandito, escuchamos su opinión. Como lo venimos diciendo, Camilo, acá hay unos concursantes con mucha, pero con mucha energía, con gran talento, que ya tienen casi un nivel del 100%. Y tú estás bien, buen camino, buena presencia, buena postura, galán, con buen registro vocal. Pero ahí hay algo que falta en la invitación, y es que faltan esos graves, pero no con ese, sino con Z, que te lo vienen diciendo hace tiempo. Y el tema no es solamente eso, todavía hay el problema, por ahí hay de canto, que eso te lo van a decir seguramente los expertos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, así, se lo podría hacer. ¿Perdón? Así tenía que estar en los graves. Ah, ok. Bueno, pues... Tengo un poco de miedo, parece la voz de Ultratumba. Me falta un poquito de concentración. Esta es la voz de Ultratumba, qué miedo. Mari Carmen, Mari, escuchamos su opinión. Camilo Sexto, lo que me ha gustado el día de hoy es que ha salido con garra, a matar. Y eso está bueno. Te has sentido más seguro, más natural, has animado al público. Eso ha estado bonito. Efectivamente, vocalmente, en esta canción hemos tenido varias desafinaciones. Hay que tener cuidado con eso, porque a estas alturas, eso no puede suceder. Muchas gracias, Mari Carmen. Pasamos a la opinión de Ricardo Morán. Básicamente voy a repetir una combinación de lo que te dicen mis compañeros. Muy buena energía escénica, tú y el día de hoy. Buena energía de artista. Presencia, mirada al público bien, pero desafinaciones y ausencia del español. Así que estamos en lo mismo. Es reiterativo. Muy bien, señores del jurado. No se vaya, por favor. Allen, por favor, si fuera tan amable. Nuestro amigo Luis Fonsi. Ya lo saben, señores. Hasta el final del programa, ustedes pueden votar por su favorito. Si bien es Luis Fonsi, sería el número 8. Eso sería por mensaje de texto al 9966. O si no, Camilo Sexto es el número 6. Línea telefónica fija, 14-16-1. No son los mismos números que por mensaje de texto. Por el momento, nos vamos un corte. Ya regresamos con Andrés Calamaro, José Feliciano, el Sambo Cabero. Sigan votando por su favorito. Ya regresamos. Antes de continuar, yo voy a aclarar un detalle. Durante su canción me comí mucho, por un motivo. Yo trabajé durante un tiempo con el Sambo Cabero, el original. Y la verdad, viendo a Juan Barbieri, cómo me hace recordar a este gran, gran hombre que era Arturo Sambo Cabero. Gracias por eso. Muchísimas gracias. Señores del jurado, por favor, su opinión. Con Mari Carmen empezamos con usted. Esta ha sido tu mejor presentación en esta temporada. Muchas gracias, Mari Carmen. Fernando, a mí me alegra mucho, Juan, porque hoy el estudio, la mayoría, creo que el 80% de asistentes son jóvenes. Y creo que hay que revalorar la música criolla. Y ellos lo están sintiendo como lo he sentido yo. La majestuosidad del Sambo Cabero, hay que imitarlo a lo grande. Y hoy día, con esta canción, creo que has hecho una imitación redonda. Muy bien. Muchísimas gracias, Fernando. Ricardo Orán, lo escuchamos. No puedo mentir, me emocioné muchísimo con tu interpretación. Coincido con Mari Carmen, es tu mejor interpretación en esta temporada. Ha estado extraordinario, te felicito. Y el problema ahora es, entre nueve imitadores que están extraordinarios, ¿cómo mandamos a sentencia dos? Voy avisándoles. Si uno tiene dos desafinaciones y el otro tiene una, vamos a mandar a sentencia al de las dos. El que tenga un pequeño tropiezo, el que tenga una pequeña cosa, si no, no tenemos cómo sentenciarlos. Así que, por favor, sean perfectos. Siempre. No se puede permitir el más mínimo error. Usted hoy día ha estado extraordinario, señor. Muchísimas gracias, señor El Jurado, y gracias a ti por esa interpretación. Me movilizo para decirles que nuestro siguiente participante ya está listo para cantar. Señoras y señores, con ustedes, otro de los grandes. Sí, ahora canta... ¡Robert Planck! Yo soy... Yo soy... Robert Planck! ¡Gracias por ver el video! All those years I cried, oh, oh, I, I All those years I cried, oh, oh, I, I Baby, please, fuck off When I read the flood of your own me, my, 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 my When I read the murders of your own me, my, 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 my I still love yours, I could let you go I love you Oh, baby, I love you Every breath I take Oh, 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 oh Every move I make Oh, don't be so good I, 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 I Heard me to myself Oh, 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 oh Heard me to myself Oh, oh, oh Don't be so good When I read the letter you wrote me Made me mad, mad, mad When I read the words that you told me Made me sad, sad, sad I still love you so I couldn't let you go But I love you Baby, I love you Ah, 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 ah ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Salvador, bien ahí, bien jugado. Ahora lo van a ver, no se preocupen. Ahora lo toma. Ahí está. Salvador, ahí está. Hola. Ese Salvador. Ha bailado toda la canción. Él sí es Robert Planck. Él sí es Robert Planck, ¿no? ¡Ja, ja, 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 ja! Voy a pasarme inmediatamente a Ricardo Morán y le voy a preguntar algo sobre ese tema. Ricardo, algo dijo Fernando. ¿Usted quiere responder? ¿Le gustaría? Sí, que me corregí inmediatamente. ¿No escuchó esa parte? No, me corregí inmediatamente porque me di cuenta que estaba cometiendo un error y cuando uno comete un error uno tiene que corregirse y disculparse. Ah, está. Impresionante. Y todos ustedes saben que las decisiones de este jurado se toman entre todos y algunas veces las toma uno y otro y otro y cada quien se hace responsable de los aciertos y de los desaciertos que se han cometido a lo largo de todo el año. Bueno, bien. Esbozó una sonrisa usted, ¿no? Sonrisa que no tiene mi retrato que tan amablemente han hecho unas personas. ¡Qué buena! Ahí está, por favor. Estoy tan alegre ahí. Miren la alegría que desbordo. ¡Qué bárbaro! Pero no solamente está su retrato. Hay el retrato de todos. Mira, acá está Calamaro. Sí. Mira, hay un montón de Amy. Amy Whitehouse. Rosero. Segundo Rosero. Segundo Rosero. Ese no sé quién es. ¡Qué buena! Pero qué increíble talento. Felicitaciones. Gracias a esas personas que están. Y también está rojo, como rojo fama contra fama. Rojo fama contra fama. Lo escuchamos, Ricardo. Su opinión, por favor. Estamos en un problema. Tengo mucho miedo de decirle que ha hecho una excelente presentación porque si todos hacen excelentes presentaciones, ¿a quién vamos a sentenciar hoy día? Y ha hecho una excelente presentación, como siempre. Divertida, sutil, matizada, incorporando movimientos nuevos. Esa corridita de costado con el micrófono. Todos los días sorprenden con alguna cosa nueva y no se cansa de innovar en sus presentaciones. Entonces, francamente, les digo sinceramente, de los nueve, aquellas dos que no sean tan brillantes, eso sería una sentencia y no porque sean malos. Es porque los demás brillaron más. Entonces, bueno, sentenciamos a los músicos, ¿pueden decirlo? Discúlpenme, pero hoy día hay que felicitar a las bandas que acompañan a todos los artistas. Porque desde la banda de Pepito hasta Luna Llena, todas las bandas que acompañan y a nuestro extraordinario lenco de baile que siempre está sacándose la mugre. Ahí los veo algunos de ellos que me miran con cara fea. Ya están preparados hoy día. Los estoy felicitando. Sonrían, chicos, sonrían. Nadie los ve. Muy bien, muchísimas gracias, Ricardo Morán. Pasamos ahora a la opinión de Mari Carmen Marín. Realmente extraordinario, Richi. Nos sorprendes cada vez que sales al escenario. Siempre decimos, wow, y la siguiente presentación es más maravillosa que la otra. Te felicito. Sigue así regalándonos grandes presentaciones. Muchísimas gracias, señores del jurado. A tomar asiento, caballero.